Esta es la vida Para ser el vendaval Que al fin pueda barrer Toda esta desigualdad Que si ayer era pequeña Hoy no deja de aumentar Mañana será ya tarde Y no podremos remediar Que los sueños que tuvimos El sueño se han de quedar ¿Y qué se hará? Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete Un sueño menos Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete Un sueño menos Hoy tal vez el mundo Se les ha hecho pequeño Y las armas que fabrican Apuntan a nuestros sueños Nos imponen las fronteras Que limitan nuestra mente Nos dan sueños de banderas Que separan a la gente Y se inventan nuevas guerras Solo para enriquecerse No les importa la vida Ni les importa la muerte Que se ocurra en la distancia Me pregunto muchas veces Esa vida es menos vida Y esa muerte menos muerte ¿Y qué se hará? ¿Y qué se hará? Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete Un sueño menos Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete ¿Y qué se hará? Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete Un sueño menos Si tras cada mariposa Hay un disparo Y por cada alete Un sueño menos 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 Un sueño menos Un sueño menos Un sueño menos Y por cada alete